Si hay una carrera que identifica este hipódromo es esta, los 1000 metros, en especie de L con un codo de casi 90 grados. Vaya rollo, he metido. 1000 metros, 1000 metros, cuesta abajo los primeros 400, ahí tienen el gráfico, luego hacen un codo de casi 90 grados y enfocan la recta final hacia el poste de meta. Una carrera frenética a toda velocidad, donde para hacer 1000 metros bajan de un minuto, el récord está en 55.60 por ahí. Muy rápidos. Y aquí tenemos a los más rápidos de España, a los mejores velocistas, falta alguno pero están casi todos. Veremos quién gana esta quinta carrera sobre 1000 metros, un magnífico sprint, seguro que va a ser muy emocionante. Les vamos a presentar a los 8 caballos, 7 caballos y una yegua, que van a optar al triunfo en este sprint. Ahí está Copton Park, número 1. Retainer, uno de los más rápidos, con el número 2. Y sale con un codo de salida. Kamurai, número 3. Kim Yegane con el 4. Negrete, otro que es un codo de salida. Número 5. Es Serrillo, mantilla 6. Sergay con el 7. Laura Moon, número 8. Ese es Raúl Ramos, montará Serguéi, Francisco Jiménez que se sube en Kamurai, Jorge Yarkovsky. Montará Retainer, José Luis Martínez, que subirá en el número 1, Copton Park, Marco Sechi. De los que son más rápidos, auténticamente veloces, que gozan de esa velocidad inicial, tenemos el número 2, Retainer. Y el número 5, Negrete. Se salven los cajones. Bueno, antes de abrirse, ya están ellos galopando casi. Son rapidísimos, seguramente cogerán la punta, tanto el número 2 de Retainer como el número 5 de Negrete. Apenas, apenas, sin respiro. Un ligero aire al girar la curva. La pequeña curva. Y luego afrontar los últimos metros. Ahí tenemos el número 6, ese grillo. Le ponen esa manta para entrar en cajones. Hoy le ponen anteojeras. Es un caballo habitual, ganador en carreras de 1.100, de 1.300, de 1.400 metros. Pero no es un auténtico especialista en carreras de 1.000 metros como esta, en instancia más corta. Por eso le ponen ahí anteojeras, después de los brincas, para cerrar la división, para centrar su galope. Promete. Y mucho. Va a haber electricidad en esta carrera. El público esperando ya que entren todos los participantes. La bandera azul asilizada. Ya comienzan a entrar los primeros. También figura el número 7, Serguéi, doble ganador en esta pista. Doble ganador en esta distancia. Y Laura Mon, que no está entre los favoritos, la llego a la número 8 de Laura Mon. Esto coge en visión propia, autónoma, desde la colina del monte. Este, que está justo al lado, en el enclave de este hipódromo de dos hermanas, aquí en Sevilla. Rodeado de Prado, de Monte, de Olivos. Ya van entrando los participantes. Y decíamos que atención a la yegua. Es la única yegua de la carrera, el 8 de Laura Mon, pero que ya batió en velocidad en sprint en Madrid a estos mismos rivales. Y ahí tenemos los dividendos. El ganador Negrete, el número 5, es el favorito, a 2'50. Ese grillo, mantilla 6, 3 a 1. 2'50, 3 a 1, 5'6. Negrete, ese grillo. Los dos favoritos, números 5 y 6. Todo preparado ya. Se da la salida a la quinta carrera. Gran premio, excelentísimo, ayuntamiento de dos hermanas. Mil metros, cuesta abajo. Ocho participantes, salen en punta Negrete. Primero Negrete junto con Retainer. Vienes van, Retainer, Negrete, el número 1 de Cotton Park, por fuera de ese grillo. De inicio ya ha habido criba. Se quedó detrás Laura Moon. Y también el número 4 de Kid Mia Game. Ya se quedan fuera de opción al triunfo. Y todavía no han completado ni la mitad de la carrera. Ahí se pone, Retainer primero, por la calle 1 la coge Cotton Park. Se abren ahora, porque viene muy fuerte, se abren hacia el exterior. Cotton Park, Retainer detrás de ese grillo. También viene Sergei Negrete, de verde por la calle 1. Se va Negrete por la calle 1. Primero Negrete, por fuera viene Cotton Park. Le cuesta seguida Retainer, se queda Retainer, viene ese grillo. Primero Negrete, Negrete, Cotton Park. Se va Negrete un cuerpo, dos cuerpos. Último 200 metros. Negrete, Cotton Park. Negrete por dentro. Va a ganar Negrete. Remata a ese grillo. Negrete, ese grillo. Negrete, Negrete, Negrete. Negrete. Va a ganar Negrete. Gana Negrete. Segundo a ese grillo. Tercero, Cotton Park. Cuarto, Sergei. Ganó Negrete, ganó el más rápido. Con diferencia, lo demostró en Madrid, lo ha demostrado hoy. Tiene un muelle de salida, es un auténtico disparo desde el inicio. Se puso primero, dejó hacia el Retainer. Le tomó el testigo al girar la pequeña curva. Y se disparó en solitario hacia la meta. No estará casi ni sudado. Magnífico Negrete. Con la monta de Álvaro Gómez, ganador. Y sin duda se confirma como uno de los mejores sprinters de España. Y caballo a seguir también el año que viene. Todavía es joven, tiene tres años. Consigue su cuarta victoria sobre 11 carreras. Tenemos ahí, Negrete sale rapidísimo. Retainer, que es el tordo. El primero en arrancar es Negrete y eso que se trastabilla un poquito. No ha salido recto. Pero es que enseguida coge, alcanza velocidad. Goza de esa virtud que es la velocidad inicial. Y ahí va relajado Álvaro Gómez, sin moverse. Porque ya lo hace él solo. Se va fijando en Retainer. Se encela con él, se pone detrás. Bien, Álvaro llevándolo detrás. Si hay otro que te lleva adelante, mejor. Ese esfuerzo que te ahorras. Copton Parr, hizo un carrerón también. Y ese grillo, que no es un velocista puro, como decíamos, de mil metros. Ha venido al final pidiendo más distancias. En vez de mil, son mil doscientos. Igual de la caza. Le sacaron de paso inicialmente. Y Negrete lo hizo cómodo, fácil. Y con qué calidad. Ganó Negrete el número cinco. Hay que apuntar para la Quintupe Plus. La gemela de la quinta carrera. Cinco, seis. Negrete ese grillo. Con un bote de 45.000 euros. Ahí tenemos al ganador, Negrete Álvaro Gómez. Veintiséis victorias en lo que va de año. Mantiene todavía el pulso con Óscar Util Urbina para ver quién es el mejor yoke de la temporada. Los tres primeros es el checo Jan Altschek, los franceses Grosjean. Y creo que Bill y para la cuarta plaza están empatados Urbina y Álvaro Gómez. Bueno, bonito duelo. Hasta final de temporada. Enhorabuena al preparador Fernando Pérez. Y ya la cuadra jarilla, esa chaquetilla verde con estrella blanca en el pecho. La foto finish. Entró celebrándolo. Qué difícil. En un sprint entrar ganándole dos cuerpos y que te haya tiempo a celebrarlo. Tercero es el número uno de Copton Bar. Y cuarto, el número siete de Serguéi. Ahí tenemos Álvaro Gómez regresando con Negrete. Que hace honor a la capa de pelo que tiene. Caballo de pelo oscuro, de pelo negro. Careto. Eligió el dolor de la curva. Fue el primero que con decisión se fue hacia el interior. No están castigados como se ven. No salpican tanto ni se meten. Eligió muy bien irse por el interior. Y ese grillo que remató con mucha potencia. Inquieto, pero solamente al final. Álvaro Gómez. Que hace doblete. En la jornada de hoy. Ganó la primera carrera. Comenzó bien y terminó mejor. Ganó la primera y la última. Ahí tenemos el orden provisional de llegada de esta quinta carrera. El premio. Excelentísimo ayuntamiento de dos hermanas. Ganó Negrete número cinco con Álvaro Gómez. Segundo, ese grillo. Mantilla seis con Baclayana Chek. Tercero, Copton Par. Número uno con José Luis Martínez. Cuarto, Serguéi. Mantilla siete con Raúl Ramos. Negrete con Álvaro Gómez. Mira para atrás. Comenta, dialoga. Triunfador de la jornada de hoy. Álvaro Gómez con dos triunfos. Ganó la primera. Competit Vision. Ganó la quinta con Negrete. Celebra, responde a los saludos y enhorabuenas de los aficionados. Ahí tenemos el preparador Fernando Pérez que va detrás. El jockey que agradece al caballo. Y llega el recinto de ganadores. ¿Dónde está Olivia del Peso? Olivia. Pues ya llega aquí. Y triunfal Negrete, caballo de tres años con Álvaro Gómez de la cuadra, Jarilla, que ahí vemos a los propietarios. Dar la enhorabuena. Y la preparación también lo vemos a Fernando Pérez. Once carreras y cuatro victorias. Era su primera en dos hermanas. Ya sabe lo que es ganar en el sprint, pero en Madrid. A ver si podemos hablar con ambos. Con Fernando también, desde para acá. Y con Álvaro. Empiezo con Álvaro. Bueno, Álvaro, rapidísimo de salida. Ha sido Negrete y triunfal. Ha salido muy rápido. Es un caballo muy explosivo de salida. Y bueno, ha ido muy cómodo, como me habían mandado. Me han dicho que no me desesperen en el recorrido. Le he dejado tranquilo a su paso. Y en la curva, la verdad, que me están abriendo. Y ha podido coger los palos muy bien. Y ha aguantado fenomenal. Me parece un caballazo. Es la primera vez que te subes a él y apenas lo has movido, ¿no? Bueno, no es la primera vez que me suba a él, pero... Porque le he entrenado alguna vez, pero es que cambia totalmente. Es un caballazo y muy rápido. En carrera diferente, ¿no? Estoy muy contento, de verdad. Bueno, pues vamos con Fernando. Sobre todo a mi agente de montas, Alfonso Covarrubias, que si no fuera por él, la verdad, que no lo podía haber montado este caballo. Y la verdad que muchas gracias. Lo dedicamos, gracias, Álvaro. Fernando, vente por aquí. Bueno, ya había ganado en sprint, pero fue en Madrid. Hoy ha sido aquí en Dos Hermanas. Y era la primera vez que venía aquí al hipódromo. ¿Cómo lo has visto? Teníamos mucho miedo con el tema de la cuesta abajo. Y en Madrid, un poco por circunstancias ajenas al caballo, falló en el Blasco, pero el caballo es muy bueno. En el Blasco quedó quinto, ¿no? Pero tuvo así un recorrido un poco poca fortuna, ¿no? Sí, un poco salió muy deprisa. No se le dio dónde respirar al caballo. Y al final el caballo lo acusó. No está acostumbrado a correr fuera de los palos. Y entonces es un caballo que, bueno, ya demostró, ya sabemos cómo es, ¿no? Muy bueno. Bueno, además, la pista pesada, pues, no la ha acusado. Porque es que ha llegado, bueno, ya decía Javi, que ni sudado apenas. Es un caballo que en San Sebastián reapareció con pista muy pesada y nos demostró que le gustaba mucho. Se mueve muy bien en el barro, a pesar de ser un callo velocista. Y entonces, pues, le quiero dar muchas gracias a los de la cuadrajarilla por la confianza, ¿no? Sí, les veo por ahí muy emocionados, además. Y no es para menos, ¿no? No sé si esperaban también ellos la victoria, porque contaba. Pero, bueno, había rivales fuertes, ¿no? Sí, y también, pues, ya te digo, miedo a ese grillo. Laura Moon, que venía de ganar una carrera de mil metros. Pero, bueno, yo confío en el caballo que tu origen es puro velocista. Y en que la habíamos reconvertido un poco a 1.400, 1.500, que gana con 62 kilos. Y ahora el caballo, pues, bueno, nos ha demostrado que es puro velocista. Y a la siguiente. Bueno, pues te dejamos que vayas con los propietarios. Quisiera darle a toda mi familia que ha venido, porque yo soy de aquí de Sevilla, y darle recuerdos a todo el mundo, ¿vale? Y gracias por... a ustedes. Una victoria emocionada porque es en casa, ¿verdad? Gracias, Fernando. Enhorabuena. Y nada, a ustedes recordarles que para la Quintuple Plus, en esta quinta carrera, han tenido que marcar el número 5, Negrete. Pero vamos a seguir viendo protagonistas de la jornada en la segunda carrera.